El presidente Javier Milei está reunido con unos 120 magnates en un hotel lujosísimo, el hotel Xiao Xiao, donde llegó en avión privado, en avión presidencial en realidad, el avión de la flota de la Fuerza Aérea que suelen usar los presidentes, llegó ahí hasta Bariloche en ese avión, después se trasladó en helicóptero a esa punta de Bariloche, justamente para que no lo alcancen las protestas que previeron distintos gremios estatales ahí en esa ciudad patagónica para expresar su descontento con su política económica. Para eso, para evitar que lleguen las protestas a donde estaba él, militarizó completamente todo el entorno del hotel Xiao Xiao. De hecho, terminó militarizando toda Bariloche para que esas protestas no se hicieran escuchar. La verdad es todo esto que están escuchando el típico comportamiento de una casta, ¿no? Reunirse en un hotel en el medio de las montañas, lujosísimo, propiedad de un magnate que ya lo alojó en otro de sus hoteles, me refiero a Eduardo Elstein, uno de los organizadores del foro Xiao Xiao, para reunirse con él y con otros ciento y pico de magnates a discutir el rumbo del país en un contexto en el cual el país se está hundiendo en una recesión descomunal. A esos empresarios no los preocupa, tanto como a los empresarios pymes, a los miles de empresarios que están sufriendo esa recesión descomunal, la política económica de Milley, porque tienen la mira en otros objetivos, más de mediano plazo, que tienen que ver con que el Estado se achique y que les cobren menos impuestos a ellos. Eso es algo que se está discutiendo en todo el mundo, porque está cerrando la cumbre del Fondo Monetario en Washington y ahí una de las voces que se hizo escuchar fue la de Gabriel Zucman. Gabriel Zucman es la mano derecha de Tomás Piketty, es otro economista francés especializado en la distribución del ingreso, en cómo se hizo de injusta a lo largo de los últimos años y lo que propone desde el Observatorio Tributario Europeo es aumentarle los impuestos a los más ricos. Claro, ya tuvo eco Gabriel Zucman en Brasil, porque Lula lanzó este año una reforma tributaria muy agresiva en la cual les aumentó los impuestos a los más ricos de Brasil, a los más poderosos, que siguen apostando por Bolsonaro para que vuelva en algún momento al poder, pero además los aumentó especialmente para quienes los tengan afuera, para quienes tengan sus patrimonios fuera de Brasil, como la mayoría de los que lo fueron a ver a Milley al foro del Yao Yao. Entonces, esa casta, la verdadera casta, la que resulta impenetrable para las demás clases sociales, que eso define una casta en definitiva, que sea un grupo cerrado en el cual se reproducen entre sí y no dejan entrar a nadie más, bueno, esa casta apostó por Milley el año pasado, ganó y ahora está dispuesta a hacer valer ese triunfo para proteger y preservar sus intereses de acá en adelante. En el Fondo Monetario se discutió en serio la cuestión del impuesto a los ricos, pero claro, acá no nos llega esa discusión porque nos limitamos a las gestiones del ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, para conseguir un nuevo préstamo del Fondo Monetario. Un nuevo préstamo que, al final el fondo negó, pero que si se lo hubiera concedido, habría terminado de consagrar la estafa del primer gran préstamo del Fondo Monetario a la Argentina, que fue el que tomó Mauricio Macri y que terminó en las cuentas bancarias en el exterior de muchos de los que lo están escuchando en este momento a Milley. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque Macri lo puso primero a Federico Sturzenegger en el Banco Central. Federico Sturzenegger hoy es el artífice de todas las reformas que impulsa Milley. Lo puso a Luis Caputo en la Secretaría de Finanzas, luego Ministerio de Finanzas, a tomar deuda. Y cuando colapsó el esquema económico que habían pergeniado ellos dos, primero junto con Prat-Gay y después con Nicolás Dujovne, bueno, nuestra moneda se devaluó tremendamente y Macri terminó, después del desbarranque de la segunda mitad de su mandato, imponiendo el cepo cambiario que después mantuvo durante toda su gestión Alberto Fernández y que ahora Milley había prometido levantar y tampoco levanta. ¿Qué pasó con esa guita? Entró a la Argentina y como en una puerta giratoria salió hacia las cuentas, repito, de los mismos tipos que están ahora en el Yau Yau, que compraron esos dólares baratos cuando el dólar valía 16, 20, 22, y que nos dejaron la deuda y un dólar a 60, que después a Alberto Fernández se le fue a mil y que ahora a Milley no sabemos hasta dónde se le puede ir porque estamos transitando semanas de calma chicha que pueden tranquilamente preceder a una tormenta cambiaria descomunal. Ayer, por ejemplo, los productores y exportadores de granos se lo plantearon a las segundas líneas del Ministerio de Economía que fueron a verlos al Consejo Agroalimentario Argentino que hizo una reunión plenaria y les digo, tengan en cuenta esto, por ahora el campo no está liquidando sus divisas. Claro, ese campo está lleno de productores que tampoco forman parte de esa casta que hoy gobierna a través de Milley. Porque el país está lleno de empresarios pequeños, medianos, un poco más grandes, que están sujetos al vaivén de la economía local, que necesitan vender para ganar, para emplear gente, para invertir, para hacer funcionar un capitalismo como el de un país como el nuestro, que es un país que exporta materias primas pero que también tiene un mercado interno vigoroso, que produce cosas, que fabrica, que exporta, que innova, que investiga. En fin, lo que ocurre con esta circunstancia de la casta verdadera reunida con el presidente es que queda muy al descubierto, queda al desnudo esa casta. Y eso es algo muy infrecuente porque toda la gente que está ahí, que de hecho no dejan entrar prensa, no dejan entrar periodismo, o sea, tienen una discusión a espaldas de la sociedad sobre los temas que nos atañen a todos nosotros. Bueno, esa gente en general es muy poco conocida. Marcos Galperín ahora aparece a cada rato en los medios de comunicación porque pone un tuit y putea al que quiere, violenta al que quiere, escracha al que quiere o le manda a sus trolls al que quiere, pero él no da la cara, no aparece respondiendo preguntas sobre esos asuntos públicos que toca o sobre ventajas como las que obtuvo esta semana cuando se anunció que iba a empezar a pagar las asignaciones por hijo a través de Mercado Pago. Claro, esa casta es una casta que está acostumbrada a los privilegios desde la cuna. Esta semana también supimos que hay 30 billonarios, o sea, 30 personas que tienen más de mil millones de dólares en la lista de Forbes, pero que de, perdón, 30 multimillonarios que son menores de 30 años. Pero esos que son menores de 30 años, todos la heredaron. Ninguno hizo la guita por haber tenido una idea genial o por haber desarrollado un producto especialmente innovador. Bueno, eso también refleja hasta qué punto el 0,1% más rico de la población se ha convertido en una casta. Claro, mi ley no denuncia esa casta porque trabajaba para uno de ellos, trabajaba para Eduardo Urnequiano hasta hace tres minutos en el Grupo América. Y la verdad, no los denuncia nadie en general porque es mucho más fácil hablar de las dietas de los senadores, por ejemplo, que de tipos que eventualmente te pueden hacer más daño que un senador. Porque los que están ahí realmente deciden el futuro de la Argentina, realmente deciden qué medio tiene publicidad y cuál no, deciden de qué se habla, por ende, en los medios y de qué no. Entonces, es mucho más fácil hacer leña del árbol caído y caerle a los senadores, que por supuesto son un desastre al haberse duplicado la dieta de repente en un contexto de pauperización acelerada como el que estamos viviendo en este momento y en un contexto en el que además después se hacen los giles y esconden esa mano alzada para decir que ellos no lo habían propuesto o que ellos proponen retrotraerlo. Bueno, por supuesto que está mal lo de ese comportamiento. Pero, de vuelta, al Senado es más fácil llegar que a ese foro yao yao al cual no puede entrar nadie. Ni siquiera a mirar, ni siquiera a contarles a los demás qué se está hablando ahí o qué hablan tres presidentes sudamericanos que están ahí a pedido de los magnates potentados estos pero que no le dicen al resto del pueblo lo mismo que le dijeron a ellos ahí. Está Luis Lacalle que vino en avión privado con los argentinos emigrados a Uruguay para no pagar impuestos y que fue directo para Bariloche. Está Santiago Peña, el presidente de Paraguay, otro que gobierna para su casta impenetrable, intocable en un país con tantas desigualdades como es nuestro vecino del norte y esa casta encima tiene ese reflejo en Argentina. No es como otras elites de otros países que por lo menos tienen el reflejo nacionalista de invertir la gruesa de su ganancia en su país. No, ellos no. Ellos se han mudado en buena parte a Uruguay, han hecho de eso una bandera política diciendo en Argentina no se puede estar porque los impuestos son muy altos, porque el populismo digita todo y han apoyado desde ahí, desde ese supuesto exilio fiscal que en realidad es una especie de renuncia a la ciudadanía, han digitado las elecciones apoyando a candidatos que preservaran sus intereses como los va a preservar Javier Milei. De hecho, Javier Milei propone en su paquete fiscal al Congreso congelarles el impuesto a la riqueza hasta 2028 y propone además que eso no lo pueda cambiar ningún gobierno en adelante, que no le puedan establecer un aporte extraordinario como el que durante la pandemia costó tanto que les impusiera, siendo que era 1%, como mucho 2% del patrimonio lo que tenían que poner. Bueno, Galperín duplicó su patrimonio después de la pandemia porque triplicó la cantidad de cuentas de mercado pago y mercado libre que había antes de que nos encerraran nuestras casas y nadie le hizo notar que en parte su ganancia era nuestra desgracia. No, no pasó porque él proveyó un servicio piola que servía en ese momento y que lo hizo más rico con una ganancia que después encima invirtió en otros países porque ahora está creciendo mucho más en Brasil y en México que acá. Pero lo que pasa con la casta lo hablaba hace un ratito con Irene Montero que fue la ministra de Igualdad en España y que durante mucho tiempo encabezó Podemos junto con Pablo Iglesias. Ellos inventaron el término la casta. Pero claro, en España lo usaba la izquierda para referirse a estos, a los dueños de todo, a los que definen cómo es nuestra vida y cuánto ganamos, de qué trabajamos, de qué podemos hablar, de qué no, cómo comerciamos y demás. Milley la usa para desviar la atención de esa verdadera casta y apuntarle a un enemigo vaporoso que en realidad es lo que él quiere que sea en cada momento. Bueno, hoy tenemos una de esas oportunidades raras, infrecuentes de ver a la casta a la luz del día. Están ahí, están en Bariloche, lo están escuchando a Milley en este momento y no sabemos qué están diciendo. Más de casta que eso, ¿qué hay? pasaron cosas.